Si nos cambiaron por otra más joven, como le pasó a Shakira, eso también nos mata, emocionalmente nos aniquila. Entonces nos cuesta decirlo, les cuesta. Entonces las mujeres lo manejan de una forma más madura que los hombres. Porque si es al hombre que le hacen eso, está que quiere matar a la mujer, que la quiere asesinar, y así. ¿Cuál es la diferencia entre la mujer y el hombre? Que a la mujer la cambian por una más joven, mientras que a la mujer cambia al hombre por una más fea. ¡Pregunten! ¡Fernando! ¡No! ¡Es naturalmente feo! ¡Caruncia de viola al hombre! ¡Casi sea por la mujer que la cambia por la mujer! ¡Oye! ¡Oye con un pago o con un feo! ¡No! Mujer dominicana, si tú estás casada, el grupo de amigas que tú tienes que buscar son mujeres casadas. Exactamente. Tú no puedes buscar mujeres que están solteras. Es correcto. Que tienen un fracaso de su matrimonio, fracasaron, viven solteros, y tú estás casada y tu matrimonio es feliz. La misión de ella es decirte, suéte a ese hombre, mira como yo estoy gozando. Yo estoy gozando. Y siempre quiero... Pero lo mismo para los hombres, joven. ¡Oye! ¡Oye! No es para los hombres que se busquen amistades, también casados, que tengan los mismos intereses afines para que podamos salir todos del padeo. ¡Yo le digo a los amigos míos! ¡A la puerta de 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 los amigos! Y dentro de los cuatro hombres que hay aquí, lo que menos tenemos pensado es el asunto de mujeres fuera de la casa. Para que ya esté preocupado por hacer su video para el canal de YouTube, que hace su peso para llevarle a la casa. El amigo aquí quiere salir... Una novia va a estar tranquilo. Saca esta plataforma a mí. ¡Ah, eso sí! Y el amigo aquí... ¡La plata! La quebra política. Y el mío por igual. Entonces el hombre, lo que menos está pensando el hombre en eso. Hay mujeres. Son las 6... ¡Ay, por Dios! Son las 6... Yo no, yo nunca estoy pensando en mujeres, güey. ¡Ay, por Dios! Son las 6.48. ¡Está bien, Josué Brito! Hay muchas obras ahora mismo que salieron de trabajar y andan con un gusto para irse a mí. ¿Qué está pasando con él usted? ¡Ahora bien! ¡Pero mira, por qué tú no me la pones la risa ahí! ¡Pónmele la risa ahí! ¡Pónmele la risa! ¡Pónmele la risa! ¡Pónmele la risa, tú muchachos! Si usted se bucó un hombre en una discoteca o en una actividad social donde haya bebida, no quiero usted venir a manzar a ese hombre de la calle y llevar a él solo a su casa, tratarlo como un hombre para que le peguen cuernos, le hagan de todo y luego usted venir condenar a aquellos que no son infieles y que no tienen esa vida. Es que cada quien siembra lo que cosecha. No sé. No todos los hombres son infieles, ni mucho menos las mujeres. Que usted tuvo una mala experiencia, ¿no quieres haber dicho que todos son iguales? Claro, hay mujeres fieles y hay hombres fieles. Pero usted aprobó todo lo sobre para decirlo mejor. No de parte mía, está hablando de las estadísticas. Pero ¿cuál es el dato? Para ver un hombre infiel tiene que haber un hombre infiel. Déjeme desarrollar mi opinión. Yo ando a mí, yo ando a mí, yo ando a él, yo ando a él, yo ando a él, yo ando a él, Dice un tío mío que le gusta pegar el pico, el pico, el pico. Él dice que eres hombre y que ha tenido como cien mujeres. Entonces, ¿por qué dicen que los hombres son más infieles que las mujeres? Porque eres uno solo y han habido cien mujeres infieles que han estado con él. Exactamente. Entonces, hay que cambiar la cultura. Con relación al tema, yo le voy a decir, según lo que yo entiendo, muchas de las mujeres manejan el dolor de una infidelidad, como dijo mi hermano Fernando, poniéndose paella, se cortan el pelo, se van al gimnasio, se ponen a estudiar, se reinventan, como dijo Ibelicia también. Pero hay otras que le pagan con la misma moneda. O sea, se buscan un amigo, se buscan a alguien conocido para hacérselo de maldad, demostrarle que si tú puedes, si tú puedes, yo también puedo. Y es malo el hombre. Bueno, él fue quien falló primero. Entonces, los dos son malos. Esto es lo de quien falló primero. Y la otra. Los dos son malos. Si rompamos esa cadena, no es mejor. Claro, estoy de acuerdo. Y la parte de las mujeres, las mujeres, ¿tá lo dices? Somos muy sumisas para manejar el dolor, en el sentido de que muchas veces nos cuesta expresarlo, decirlo, porque nos avergüenza que nos sean infieles, porque nos sentimos menos mujer, porque si nos cambiaron por otra más joven, como le pasó a Shakira, eso también nos mata, emocionalmente nos aniquila. Entonces, nos cuesta decirlo. Les cuesta. Entonces, las mujeres lo manejan de una forma más madura que los hombres. Porque si es al hombre que le hacen eso, está que quiere matar a la mujer, que la quiere asesinar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la mujer y el hombre? ¿Cuál es? Que a la mujer la cambian por una más joven, mientras que a la mujer cambian al hombre por una más fea. No fue hermoso. ¡Pregunte! ¡Fernando! No. Es no solamente feo. Que a la mujer le dio al hombre. Casi sea por la mujer le dio al hombre. Oye, la mujer siempre pega, es infiel, con uno inferior a su mujer. Si es uno que la trate mejor. No. Sí. No, no. Oye, la mujer. Yo te va a quedar. Igual que a la mujer. Más del 90% es con una más joven. Y muchas veces ni siquiera se le para al lado. A la mujer que tiene. El hombre lo que está... Está comprobado, espérate, Jorge. Está comprobado que la mujer cuando es infiel, es porque el hombre la maltrata. No la trata bien, no le da cariño. La mujer siempre busca un hombre. No se lo maltrata. ¿Qué le dice? Eso es... Una condena directa con los hombres. Eso es relativo. Ay, no. Usted está acelerado. Vamos los hombres. La mujer es infiel más por la parte económica, que es por la parte afectiva. Y muchas veces, por la conjunta. La conjuntilla. Como dijo Jorge. Las amigas. Salimos. Pachaco, Ibelice. Mille a la amiga. Pero Mille está casada con los sueños. Ando. Y tú le dices, me va a dañar el coro. Me va a dañar el coro. ¿Ale el coro? ¿Por qué me va a dañar? Después no va a ligar lo mío. Ay. ¿Qué así? Otra de las zapas. Otra de las zapas. Otra de las zapas. ¿Qué le hemos cogido tu robote? ¿Qué le hemos cogido tu robote? Que tocó el tema de Mozart el día, a los hombres. ¿Cuántas veces llegaba a Mozart de la casa y le decía al examen que le preparaba el... Eso fue Mozart para defenderse. Y eso quedó de mentira. Eso fue Mozart para defenderse. Eso fue una locura. Chasquero no se trata de los reality shows de eso y la vaina que hacía. Chasquero está sacajando pero ¿qué fue lo que dijo? De la rúa la vez que ya. ¿Qué pasa del camarín lo que? ¿Qué fue lo que pasó? Chasquero deja tablando. ¡Esto es la ría! ¡Esto es la gente! ¡Puede ese día a ti también! ¡Oye, ella corre! ¡Y es más rápida que Feli Sanka! ¡Y el productor! ¡Todo está tranquila! 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 ¡Esta mujer le manda! ¡Es el calma! ¡Todo está tranquila! ¡Chakira! Mira, yo miro tres artistas. Ajá. Es latinoamericana. Shakira es una de ellas. ¡Pero la está acabando! ¡Sarramos! ¡Sarramos! ¡Oye, Thalía, Thalía y Shakira para mí han sido muy queridos. ¡Chakira tiene que ser buenas! ¿Cuáles son las cosas que tengan son buenas? ¡Chakira López! ¡Esa es la tía dura ahí! ¡Esta es la tía para más! ¡Emos, Jennifer! ¡Emos, Jennifer! ¡Emos, Jennifer! ¡Emos, Jennifer! ¡Emos, Jennifer! Yo ahora tengo la solución perfecta de Shakira para cualquier otra mujer que desea. Acompañale. ¡Dale, Jorge! ¡Usted que tiene apariencia! Que vaya ahí, que vaya a Boca Chica y se sienta un chelo con un puto de crema. ¿Quién quiere ponerme esta crema? Hay varios morenos ahí. ¡Jamás vuelve a acordar ese deseo! Hay unos morenos ahí. Hay unos morenos. Ahora, ¿tú quieres decir que... 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 Que Shakira todavía se muere. ¿Ya no han dado lo que usted cree? ¡Claro que sí! ¿Ya no han dado lo que usted cree? ¡No venga por ahí! ¡No, no, no! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Ya, felicidad de la mujer! Todos los días antes de salir a la calle. ¿Cuál es? El mañanero. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!